Con huellas de violencia y envuelto en cobijas, fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de un departamento, ubicado sobre la calle Circuito Valle Liverpool y Valle Pool, en el fraccionamiento de los cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Vecinos realizaron varios reportes al 911, donde señalaban un bulto sospechoso con forma de silueta humana en el patio de esta vivienda, por cierto, abandonada y vandalizada. A la llegada de los uniformados, estos localizaron a un sujeto, el mismo no respondía a su llamado. Servicios médicos municipales confirmaron el deceso del hombre, y debido a las condiciones del cadáver, y a que éste estaba envuelto en varias cobijas, no fue posible conocer más características. El lugar fue acordonado y resguardado, mientras tanto, agentes ministeriales realizaban la apertura de la carpeta de investigación. El personal de ciencias forenses se encargó del traslado del cuerpo a la morgue metropolitana, donde se le practicará la necropsia que marca la ley, y en espera de conocer más datos de la víctima y saber si contaba o no con alguna denuncia de desaparición, reportó para Guardia Nocturna, Fernando Ledesma. Guardia Nocturna.